www.fema.org Ya vendrá su mamá Nos encontramos en la Plaza Ciber Aquí en el barrio de Palermo Muy cerca al Jardín Japonés Una de las plazas Más hermosas Que existen en Buenos Aires Y que hoy podemos visitar Es un ejemplo de lo que debería ser De lo que debería constituir Un espacio público Áreas verdes Limpieza Mantenimiento Es un bonito parque Que tiene adornado Varias Esculturas Y monumentos Como ese templete Al frente Uno de los parques Lo reiteramos Más bonitos Que hemos visto Hasta ahora Durante nuestro recorrido En Buenos Aires Que es Argentina Hace bastante sol Y por aquí rondan Bastantes mosquitos También Vamos a acercarnos A uno de los Ciervos Mucho mosquitos Tanto es Tanto es Ciervos Pero Tanto es